Soy directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, defensoras de derechos humanos y defensoras de los derechos de la mujer desde hace 30 años, muchos años. Seguramente con la madre sí va a la vida. ¿Y qué opinas sobre este tema de la violencia? Bueno, la violencia es la duda de nada para mujeres y para hombres, tanto para el que agredo como para la que está en la vida. Que no nos permite vivir en paz, nos llena de miedo y no es justo que vivamos con miedo, no es justo que desconfiemos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, pero la violencia nos hace ser descompañados. ¿Qué opinas de las personas que no respetan a las mujeres? Bueno, que son pobres seres humanos, que están más cerquita a los animales que a los seres humanos, porque los seres humanos nos respetamos, nos admiramos y nos queremos. Claro, claro. ¿Qué pregunta más te podríamos hacer? Azuela. ¿Cómo? Azuela. Ah, ¿de nuestra edad qué opinabas o qué ha sido? Bueno, a la edad de ustedes, además de jugar mucho, 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 y además jugar con barro, jugar y corretear detrás de las vacas, porque yo tenía vacas, yo me tastaba las vacas, además de eso, me encantaba leer, no tenía plata, pero encontraba papeles botados en el suelo y me sentaba a leer, y era muy rebelde, me rebelaba cuando veía justicia, cuando mi padre le gritaba a mi madre, o cuando mi madre era injusta con mis hermanos. Era muy rebelde, no me resignaba. ¿En qué universidad estudió? O sea, ¿estudió los derechos de las mujeres o qué, 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 qué carrera estudió? Derecho. He estudiado para ser abogada. Soy abogada y después he hecho especialidades en derechos humanos. ¿Ustedes viven casos de personas que no entretan a las mujeres? ¿Ustedes viven casos? Muchísimos casos, muchísimos casos. En algunas oportunidades mandé a la cárcel a los agresores, especialmente a los que matan, violan, hieren a las mujeres. Y en otros casos, hemos convocado para que entiendan, para hacerles entender que somos una forma de vida de sí. ¿Y desde cuándo quise ayudar a las mujeres? ¿Desde cuándo surgió esa idea, esa motivación? ¿Y con qué hecho? Mira, no ha habido un hecho específico, pero yo me he dedicado a los derechos humanos desde que he terminado la universidad. Y desde hace 31 años, exclusivamente a los derechos de las mujeres. Solía no volía de todos. Y las mujeres eran las que más necesitaban que se den unen a sus derechos humanos. Muchas gracias.